hola a todos bienvenidos a esta nueva cápsula de farandula ekv48 en esta ocasión les voy a hablar sobre la graduación de renna matsui que se acaba de dar hace unos momentos y bueno pues algunos están diciendo por ahí que si es oficial otros que no yo lo que he podido investigar allá en páginas japonesas pues es de que al parecer todo está como que en un limbo mal entendido porque pues al parecer en una entrevista de ekv48 no all night nippon que es un programa pues este yasushi akimoto que es el productor de ekv48 habló con los medios y dijo que al parecer se habían malinterpretado las palabras de esta rena que por lo general pues o sea que ya más que nada pues sigue siendo joven y quiere tiempo para ella o sea que no habla tanto así como de graduarse del grupo sino que nada más pidió como que un permiso no de dedicar su tiempo para ella misma no de hacer cosas que ella quiere hacer descansar del grupo no sé del glamour la fama o qué sé yo algo así es la intención de esta rena renna matsui no que por eso tampoco no participó en el senbatso senkyo de este año y eso pues es lo que lo que está comentando este yasushi akimoto de que él mismo pues apoyan o la la posición de esta rena de querer descansar o salirse del grupo para dedicarse tiempo a sí misma también reconoce de que pues es una gran una gran pieza de eski a 48 pues así quedaría este asunto la verdad todo quedaría en el limbo porque pues no sabemos si solamente se va a tomar un tiempo un descanso de eski a 48 o si realmente va a llevar a cabo su graduación ya definitiva del grupo eso solamente lo vamos a ver con el tiempo pero pues hasta el momento hasta ahorita se ha oficializado que renna matsui se va de eski a 48 es lo que está diciendo no se ha dicho bien qué día o cuando se va a hacer su concierto de despedida pero pues como les digo es porque todo está en el limbo no se no sabe si nada más le van a dar un como que vacaciones un año sabático o algo así a renomatsui para que descanse o si va a ser definitiva su graduación en fin pues es todo por esta pequeña cápsula espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal de youtube y nos vemos en la próxima senara